Hola amiguitos, ¿cómo están? Los niños están muy contentos, pues hoy conoceremos nuevos símbolos matemáticos que nos sirven para restar, quitar o sustraer. Pongamos mucha atención para saber cómo poder utilizarlos. El objetivo es aprender nuevos símbolos matemáticos y utilizarlos para restar cantidades. Hoy aprenderemos a restar o sustraer. ¿Qué será esto? Es justamente lo contrario a sumar. Al sumar, agregamos la cantidad que está después del símbolo más. Y después del símbolo es igual, ponemos el total de cosas sumadas. En cambio, al restar, quitamos la cantidad que está después del símbolo menos, de esta forma. Y después del símbolo es igual, pongo la cantidad que queda después de restar. ¿Para qué nos sirve este símbolo matemático? Después de este símbolo, ponemos la cantidad que restamos o quitamos. ¿Para qué nos sirve este otro símbolo matemático? Después de este símbolo, ponemos cuánto quedó después de restar o quitar una cantidad. Aquí les daremos algunos ejemplos de cómo utilizar el símbolo menos y el símbolo es igual, para poder restar o quitar o sustraer. En este pantano viven uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sapitos. Siete. Pero tres deciden irse a vivir a otra hoja, pues estaban muy amontonados en la hoja grande. Le quitamos o le restamos tres. ¿Cuántos se quedaron en la otra hoja, en la hoja grande? Se quedaron cuatro. Muy bien. El monstruo come galletas es muy glotón. Mandó a hacer muchas, contémoslas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez galletas. Él se comió cinco galletas. Le quitamos cinco al número diez. Le restamos. ¿Cuántas galletas quedaron que no se comió el monstruo? Cinco. Muy bien. Don Bartolino hace unas ricas pizzas. Esta vez hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pizzas. Diez. Y vendió, vendió seis. A diez, le resto seis. Le quito seis. ¿Cuántas pizzas quedaron que no vendió? Quedaron cuatro. Muy bien. Maite compró uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho globitos. Se le volaron tres. A ocho le quitamos tres. ¿Cuántos globitos le quedaron en la mano? Cinco. Muy bien. Leonardo recibió muchas moneditas. Recibió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete moneditas. Decidió guardar dos en su alcancía. ¿Cuántas guardó? Dos. A siete le quitamos dos. Y nos quedan... Cinco. Cinco. Muy bien. Cevita decidió ayudar a su mamá, pues andaba muchas moscas dando vuelta en su casa. Primero dijo, las voy a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sacó su malla de atrapar moscas y atrapó cinco moscas de una vez. ¿Cuántas moscas? A diez le quito cinco. A diez le quito cinco. Le resto cinco. ¿Cuántas moscas quedaron dando vuelta todavía? Cinco. Estoy segura de que Cevita las va a atrapar. ¿Cuántas moscas quedaron? Muy bien. Sandrita tiene una tienda donde vende papel higiénico. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez papeles higiénicos. Dos, diez, pero vendió seis. A diez le voy a quitar seis. Y me van a quedar en la tienda para poder vender. ¿Quedaron? Cuatro. Muy bien. La conejita pascal sembró una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez zanahorias. Pero guardó en su cuevita, guardó siete zanahorias. A diez le quito siete. ¿Cuántas zanahorias quedaron? Tres. Muy bien. Chantal fue a comprar sushis. Habían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve sushis. Nueve. Ella compró ocho. A nueve le quitamos ocho. ¿Cuántos quedan? Queda uno. Muy bien. Morita es una perrita muy regalona. Le fueron a comprar huesitos. Le compraron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Morita se comió cuatro huesitos. A ocho le quitamos cuatro. Le restamos. Si a ocho le quito cuatro, ¿cuántos huesitos quedarán? Cuatro. Muy bien. En esta colmena viven muchas abejitas. Contémoslas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas viven? Viven diez. Pero hay cuatro que están cansados de volar y se fueron a su casita, a su colmena. A diez le quito cuatro. ¿Cuántas quedaron volando? Seis. Muy bien. Han hecho un excelente trabajo. Los felicito.